La designación de Ramiro Hernández como presidente del PRI Jalisco choca con reglamentos y estatutos del partido tricolor. Además de que los presidentes del Comité Estatal deben ser electos por la Comisión de Procesos Internos o en su defecto por el Consejo Político, de acuerdo con los estatutos del PRI, no se pueden realizar cambios de dirigencia en pleno periodo electoral, como ocurrió en el caso de Ramiro Hernández García en el tricolor jeliciense. Fuentes del PRI Jalisco señalan que un grupo de inconformes ya prepara una impugnación en contra de Ramiro Hernández, pues alegan que su designación fue anómala. El camino que buscaron para encumbrar a Ramiro Hernández fue el de la prelación. Al renunciar al presidente Héctor Pizano, la dirigencia correspondía a la secretaria general, Mariana Fernández. Sin embargo, Mariana estaba de licencia y, por ende, el siguiente en la lista de prelación para ocupar la presidencia era el secretario de organización. El 5 de abril, durante la presentación del nuevo presidente del PRI Jalisco, el delegado del Comité Nacional, Manuel Cota, afirmó que el cargo correspondería a Ramiro Hernández porque él era el secretario de organización, pues Rafael Castellanos había renunciado un día antes a la secretaría de organización. Sin embargo, los inconformes señalan que no se firmó nunca un nombramiento en favor de Ramiro Hernández y que, curiosamente, Rafael Castellanos sigue despachando como secretario de organización. Mariana Fernández, a quien le corresponde legítimamente la presidencia, ya regresó al cargo de secretaria, por lo cual el nombramiento de Ramiro Hernández parecería prendido con alfileres. El capítulo 13º del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas del PRI relativo a la elección extraordinaria de las y los titulares de la Presidencia y de la Secretaría General de los Comités, señala, en su artículo 32, que cuando un dirigente de partido se retire sin que haya concluido el término del periodo estatutario para el que fue electo, la organización y conducción del proceso interno de elección, en todos casos será atribución de la Comisión de Procesos Internos. Para ello debe emitirse una convocatoria y realizar una elección, dice a la letra el artículo 32. Además, el artículo 172 del Estatuto del PRI señala que el proceso de renovación de las dirigencias de comités ejecutivos nacional, directivos estatales y de la Ciudad de México, municipales, delegacionales o seccionales, no debe coincidir con ningún proceso interno para postular candidatos ni tampoco con las elecciones constitucionales. Mientras son peras o son manzanas, Ramiro Hernández y Mariana Fernández firmaron como presidenta y secretaria para convocar a una asamblea del Consejo Político este próximo sábado 21 de abril. Para Señal Informativa, Julio Ríos.